Hola, bienvenidos al pronóstico para el día de hoy, jueves 26 de febrero de 2015. El territorio nacional continúa registrando condiciones secas en las últimas horas, tal como lo estamos viendo en las últimas imágenes satelitales. Algunas nubes densas acompañadas de lluvias y tormentas eléctricas en algunos casos se han registrado especialmente en sectores del Magdalena Medio y en el oriente de la región amazónica. El pronóstico para la capital y la sabana anticipa condiciones secas con cielos parcialmente nublados hasta entrada a la tarde del día de hoy, luego son pronosticadas lluvias especialmente en sectores del norte y nororiente del área. La temperatura máxima para el día de hoy se acercará a los 20 grados centígrados. En el resto del país espera persista el tiempo seco en horas de la mañana con largos intervalos soleados especialmente en las regiones Caribe y Orinoquia y en el norte de la Pacífica y la Andina. Algunas nubes acompañadas de precipitaciones y tormentas eléctricas en algunos casos continuarán registrándose en sectores de Santander y el oriente de Antioquia. Otras nubes acompañadas de llovizas dispersas en sectores de Nariño. En la Amazonia también se esperan lluvias especialmente al oriente de la región. En la tarde y noche se espera persistan las condiciones secas en la región Caribe con largos intervalos soleados, al igual que en sectores del archipiélago de San Andrés y Providencia. Los llanos también con previsión de condiciones secas y nubosidad variada, mientras que sectores del norte de la región andina, amplias zonas del centro y sur de la región pacífica y sectores de la Amazonia con nubosidad variada y precipitaciones entre ligeras y moderadas. Las alertas vigentes para el día de hoy continúan alerta roja por incendios de la cobertura vegetal, varias zonas de bosques, cultivos y pastos localizadas en las regiones Caribe y Orinoquia y en el norte de la Andina. Recuerden consultar la página del IDEAM o si no llamarnos al teléfono que aparece en pantalla.